Llegaste De momento vi que todo te miraba Me fijé y fue que yo te vi Vi como me miraste y sonreíste Dejaste tu perfume en mi camisa Cuando pasaste deprisa Bien chica de mi Y te reconocí Y yo no sé Si tú te acuerdas de mi Yo soy aquel que contigo bailó Donde fuiste que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Te confieso que de aquel encuentro nunca olvidé Cada paso conservé En mi mente lo grabé El aroma de tu piel Tu beso sabor a miel El perfume que dejaste es en mi ropa conservé En mi pensamiento quise volverte a ver Pa' seguir lo que aquel día comenzó y no perdí el Tiempo ni retroceder Poseer y retener Conceder lo necesario para el anochecer Un horario de placer Sin límite de que hacer Lo que hacer lo que hacer Lo que tanto yo deseo Hacerlo hasta fallecer El momento de proceder Ya lo privado a ceder Y yo no sé Si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó Donde fuiste que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Alfe te estoy viendo lo que estaba sucediendo Tú me estabas seduciendo Bien loco los dos bebiendo Ya yo planeé iba haciendo Por lo que iba entendiendo Más cuando escuché a tu amiga Decí llévatelo y comételo Cuando fui yo sincero Y te dije lo que quiero Si rodeo fantasmeo Comenzó el sobeteo No me apogeo este sateo Llevadero, aventurero, desespero Que no llegan a parar el besuqueo Sería interesante Que fueras mi amante Un juego excitante Yo atrás y tú adelante Pa' donde te fuiste Desapareciste No sé que me hiciste Pero me envolviste Lleguaste De momento vi que todo te miraba Me fijé Y es que yo te vi De cómo me miraste Y sonreíste Dejaste Tu perfume en mi camisa Cuando pasaste de prisa Bien secada de mí Y te reconocí Hey Pina, tú lo sabes Plan B, plan B En el sonido fino con el hey En la consola Duran de Coach Tanté Fíjate De momento vi que todo me perdí Ya que el beso que me diste Tú 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 Remember, remember Tú 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 Gracias por ver el video.